Buenas, muchas gracias y bienvenidos a otro capítulo de The Universim En esta versión, vale, en este pre-release que estamos jugando Esta partidita pre-release que estamos haciendo Ya sabéis que sale el 28 de agosto, le estamos dando caña, vale Para que no estemos muy oxidados en el juego Le estamos metiendo fuerte y flojo Y bueno, tenemos aquí nuestro mundo con cara de persona No sé si lo veis, que tiene una carita de persona, está muy chulo Vamos a darle a play, vamos a darle a play, que estamos aquí investigando Y, uy, no, 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 los poderes de Dios Quita, 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 quita Eh, recuberecer, venga, sí, déjame este mismo Hostias, que lo iba a suar sin querer Eh, concluida la investigación y visceración táctica Eso ya estaba ¿Por qué me ha salido otra vez? No lo sé Vale, estamos, vamos a retomar un poquillo Teníamos aquí, eh, esto de pescar Teníamos 53 de comida 30 de agua, estamos usando 24, ¿no? Esto es lo que estás usando, a ver El uso de agua de tu civilización Y la cantidad de agua generada, vale, me duele mucho Debido a animales salvajes ¿Qué me estás contando? ¿Ha muerto uno por animales salvajes? Hostia ¿Qué animales salvajes? ¿Eso no me dice dónde ha sucedido? ¿Ha sido aquí? Eh, estaban como muy tristes, ¿no? Todos Felicidad cero Eh, deberíamos ponerle negocios locales o algo así Para que tuvieran más diversión ¿Qué le pasa a este? Eh... No, pero este está bien de comida y tal, ¿no? Oye, lo de los animales salvajes no me ha gustado un pelo, eh No sé dónde ha muerto Pero no me ha gustado un pelo A ver si los animales van a empezar a atacar, tíos No me jodas Voy a hacer la watchtower entonces, tíos Voy a hacer la watchtower No me mola nada el calis que está tomando esto Eh, hospital El hospital, bueno, el hospital también tenemos que hacerlo Porque... Las cosas como son Uy, 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 que no veo nada El hospital, vamos a hacerlo por aquí A ver, espérate, no Vale, vamos a ponerlo por ejemplo aquí, el hospital El hospital Eso es Eh He escuchado un animal ahí salvaje Tíos, ahora ya estoy acojonado 14 nuggets Por favor, que no empiecen a morir, eh Vale, esto no puedo hacer Hambre del nugget reducido en 10% Joder, con lo bueno que sería eso Negocio local, venga, sí, investiga el negocio local, joder A ver Tendrías, tendrías cosas nuevas La watchtower Vale, esto vigila bastante bien Pero parece ser que no es suficiente Habría que hacer dos más Pero claro, no puedo tener a dos personas Pff, ¿qué hago? Eh Puedo poner uno aquí Puedo poner uno aquí Lo que pasa es que sale como doblado, ¿verdad? Pues cosa mía Se dobla un poco, ¿verdad? A ver Esto tiene una Una superficie bastante tal Es ¡No! No sé ¿Es recomendable esto? Aquí O aquí No sé, sería poner tres, ¿verdad? Una aquí, otra aquí, otra aquí Pero no tengo tantos nuggets, tíos Vale, vamos a poner uno de momento, ¿vale? Vamos a poner uno aquí A ver si esto ¡Oh, sia! Esto es lobo ¿Dónde va? Se volve todo loco No lo puedo clicar, ¿eh? Me empieza dando un poquito de miedo El hecho de que Los animales salvajes pueden ir atacando ¿Esto qué le pasa? Que le queda poca batería, ¿no? Al móvil de este tío Vale De comida y agua estás bien De comida y agua estás regular Vale Necesitamos crear otra bomba de agua Que no me había dado cuenta, ¿vale? Pero sí Vamos a tener problemas con el agua Right now Bomba de agua Aquí estamos Aquí estamos Eso es Vale Acaba de llegar el mundo Los mortales son buenos tal 14 Adultos Dos niños No sé cómo lo veis Y bueno Parece que vienen más niños, ¿eh? Porque No se cortan, ¿eh? No se cortan con pelo, tíos Tenemos problemas con agua, ¿eh? Con el water Vamos a tener problemas Una cosa que me he dado cuenta Que han quitado Es que antes había una... Es el momento de esconder Nuestro bronceado El otoño está aquí Ya me imagino Ha olvidado cómo funcionan las escaleras Work name Vale, este tío está chungo, ¿no? Sí Ahora podemos usar el rejuvenecer Le clicamos encima Y se... Y se cura Lo he curado, ¿no? ¿O no? Botón derecho No ¿Cómo es? Es... A ver Es clic, ¿no? No es clic ¿Cómo era para usar los poderes de...? No Ya verás tú que todavía será lío Rejuvenecer A ver No es clic izquierdo No es clic derecho Eh... ¿A qué botón era? Ahí voy a verlo, ¿vale? Porque quiero usarlo Controles Inhable connection Left control Left control Ah, tengo que pulsar el left control Vale, vale Ok, 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 ok Pulso left control y ahora... Eso es Lo he curado, ¿verdad? ¿Lo he curado? Sí, ya no tiene la herida ¿Dónde van estos dos? Van a cazar, ¿no? Vale, perfecto Y dale Y dale Pedir con el torno Joder Es que quiero pulsar la rueda del ratón Para clicar en medio y moverme, ¿vale? Como en otros juegos Pero... Es clic derecho Para hacer esto Vale, ¿el cementerio ya está terminado? Sí No tengo a nadie, supongo, allí Vamos a asignar un nugget Este mismo Y que empiece ya a... ¿Eh? Adobe Y ahora la bomba Estaría bien... Hacerla... Darle prioridad Vamos a darle prioridad, ¿vale? Porque... Tiene pinta de que si no Mal asunto También puedo usar los poderes De esto de joy De alegría ¿Vale? ¿Pero cuesta 100? Hostias No, entonces no Entonces no No, no, no Entonces no Hostia, ¿qué me estás contando? No, prefiero hacer Un negocio local Prefiero hacer negocio local Que de hecho... Cuando haga la siguiente bomba A lo mejor lo hago, ¿eh? Voy a esperar Porque estamos a 30 de 29 De agua El hospital acaba de recibir Los toques finales Vale, pues acaba de pasar El agua a 35 Y ahora van a empezar A chupar de aquí, ¿vale? Esto va a empezar a bajar A uso al 5 ¿Veis cómo está bajando? Pues ese es el tiempo que tenemos Antes de que se quede Toda la civilización sin agua Vamos a asignar un nugget Para que vaya curando A los enfermos Este es el... Es que es... Miradlo, ahí está No tenemos ropajes, ¿eh? No tenemos ropajes No tenemos ropajes Cosa que me preocupa un poquillo ¿Por qué no habrán salido ya El tema de los ropajes, tíos? Es que hay investigaciones Es una cosa que no he dicho Hay investigaciones Que se desbloquean Cuando sacas otras Entonces Por ejemplo Hay una investigación Que me viene siempre muy bien Que es gemelos Aumenta la probabilidad de gemelos En... O de mellizos En... En... Cuando los nagues Hacen guarreridas Entonces Si eso lo tienes desde el principio Que me ha pasado Creo que en la parte anterior Que hice en la... En el canal Empiezas a subir súper rápido O sea, en cuestión de un capítulo 2 Ya tienes como 50 nuggets Una pasada Pero bueno Vale, esto está priorizado Parece que la priorización Ahora sí funciona Porque al principio no funcionaba Vale, otro se me ha hecho adulto Tenemos 17 Lo cual bien Esta gente parece que están a lo suyo Están ahí triunfando ¿Vale? Acaba de llegar al mundo De la manera menos elegante Los mortales son bastante marranos Eh... Sí Sí que lo son Sí Vale, aquí como veis Le faltan 4 de piedras Esto no viene muy bien Lo que hemos investigado antes De subir la fuerza Y la capacidad de carga A los nuggets Porque así estarán Dando menos viajes Al principio creo que pueden llevar 1 o 2 No estoy seguro Pero pueden llevar... Pueden llegar... Llevar 4 más 2 6 más 2 Creo luego otra vez Creo que puede llevar hasta 8 ¿Vale? Lo cual aumenta un huevo La... La carga Por ejemplo Mira, este me acaba de traer 4 del tirón El solo Y este trae aquí más Que ya no hace falta Ni nada Lleva 4 de piedra Además lo pone aquí arriba 4 Eh... No vale para nada O sea, lo habéis traído para nada Lo vais a dejar ahí, ¿verdad? Sí, efectivamente Vale, venga Empezad a construir esto ¿Hola? Bueno, ahí se están asignando los constructores Ahí estamos Ahí Ahí Caña Venga, leña al mono Vale, chicos Y estamos en otoño Todavía no tengo la Watchtower Bueno, la Watchtower no La torre otra La... No me acuerdo Este ya tiene casi, ¿eh? Ya está casi Eh... No tenemos la... La torre del... Del tiempo Lo cual es una putada Porque no me permite prever las estaciones Para la comida Esforzarme una cosa en otra Es importante Pero es que... Vale, ya tenemos 60 y 35 Guay Del Paraguay Esto menos mal que no usa electricidad Que es una cosa que llegará Por cierto, ¿eh? La electricidad va a llegar La electricidad va a llegar Bueno, de momento no se ha puesto En alguien malo Perfecto El comedor ¿Cómo está? No, esto es para guardar Que por cierto podemos guardar otra vez No he guardado Pero... Pre-release 2 Ahí estamos Eh... El pozo va bien, ¿no? Si el pozo... Aunque yo ya haría otro Si, yo creo que si Yo haría otro Vamos a ver Hechos de cazadores Negocio local Una civilización Es una civilización exitosa Cuando tus nuggets Caminan con una sonrisa En su rostro Solo significa que están haciendo algo bien Y su edificio seguramente Traerá la risa y la alegría para todos Pues venga Vamos a traer la alegría y la risa para todos Eso siempre Every time Entonces Estos son edificios de ocio Que le han llamado Negocios locales Lo cual creo que está fatalmente llamado ¿Vale? Porque no... Uy, está llegando el invierno Porque no representa absolutamente nada Lo que quiere decir Pero bueno ¿Y esto qué es, tíos? Estos adornos, ¿verdad? Porque eso no es un pozo Un pozo lo que voy a hacer yo aquí ahora Vamos a ver Eh... Pozo, pozo Pozo Pocho Aquí estamos Vale, ya hay uno Eh... Este es un pozo, ¿vale? Vale, vamos a poner otro por aquí Hay que... Más o menos A ver dónde me deja A poner un pozo Si hay uno aquí Otro al otro lado, tío ¿Dónde me dejas? ¿Aquí? 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 Venga, apuntáis 26, coge ya este, ¿eh? Este lo podríamos actualizar incluso Yo creo A ver Podemos upgradear Tío, pasa ¿Esto qué es? Estimulación A veces los nuggers necesitan una patada en el trasero Para que puedan trabajar Joder No, este todavía no está actualizado Ah, sí, sí, 26 26 La trasera de agua va a depender de la posición del pozo del planeta Cuanto más lejos se encuentre En un pozo de una fuente de agua Menor será la tasa de agua Tal vez que ando Bueno Eh, por cierto, ingenieros Tenemos uno solamente, ¿verdad? Sí Condición de infraestructura Bueno Perfecto Reparando el edificio No haciendo nada Ya veis Y se empieza ya A nepar No me ha dado tiempo a nada Eh, 44 de comida Y 15 procesadas 60 de agua Eh, generada Y 37 siendo usada Y esto no se usa para nada La energía es una cosa Una feature futura Que antes también estaba petrólica natural Pero lo han quitado No, ¿o es esto? ¿Esto es fuego? ¿Qué es esto? Son features que no se ven para nada De momento Están ahí Yo creo que para ellos Pero ya está Cementero ya está hecho Comedor ya está hecho Ingenieros, pozo, hospital Vale, aquí está todo Aquí de momento La escuela, el archivo Y la torre El pronóstico del tiempo Esto lo necesito Ah, espérate No estoy investigando Eh, vale Granja, importante Refinería de piedra de madera Almacén Almacén, tío Súper importante Torre meteorológica Búnker No Se me ha quitado No Eh, agregar a la cola La granja Lo siguiente Y por último A refinería Que ya veremos ¿Vale? El tiempo de preparación De una medicina Disminuido en 11% Claro que sí Sí, total Vale Concluida la investigación De músculos enormes Ahora son más Power, más tochos Y más de todo Y nos va a salir Por fin almacén Joder Vale, depósitos Negocio local Choza de cazadores Mueve de pesca El negocio local Espérate, el negocio local Eh, concentración En el negocio local ¿Dónde está? Aquí No, esto Ah, está en la torre Vale, tenemos A esta persona Que va a venir aquí Y esto hace 80 de daño Going to defense tower Perfecto, tíos No, no Es la primera vez que la uso, eh La primera vez que la uso Pues, chicos Una torre de defensa Me viene que te cagas Porque eso significará entonces Que ya hay ataques a la civilización Y este está herido, ¿vale? Este está herido Tenemos activado esto Pues, pusamos control Le damos Y se cura automáticamente, ¿vale? ¿Y a dónde vas? Ah, a comer Vale ¿Y esto dónde va? Eh, podría usar una bebida elegante Para lavar esto Ah, que es el sepulturero Ya decía yo Que tenía un sepulcro Lo alto de la cabeza Vale, ¿dónde está el negocio? Aquí está ¿Vale? El negocio local Peluquería Es eso Ah, vale, mirad Se encuentra chungo Empieza a entrar aquí Y le va subiendo Ah, mijo Esto, pues yo creéis Que no lo he usado nunca, tíos Esto es un loro Un puerco spin Tal vez, no, no Un pavo real Tu civilización nunca volverá a ser la misma Pero en el buen sentido Vale, esto significa entonces Que no hace falta Que nadie esté trabajando ahí dentro Pero esto es maravilloso Esto es maravilloso Mirad cómo le sube Mirad, mirad, mirad 120 Uy, lo chaval Y sale ahí Todo perfecto Flama, todo maquiao Todo guay Uy Pues lo del negocio local Entonces Malamente que hice yo No construyéndolo Vale, 18 adultos Ningún niño ¡Un niño! Sí señor, tenemos a un niño Tenemos a un niño Eres un pájaro No veas Oye, el lobo está entrando Corriendo aquí Viene una tormenta ¡Hola! Entregando recursos Sepulturero Hostia, que el lobo Entra aquí de vez en cuando Esto antes no pasaba Esto antes no pasaba Dios Acabo de comerme un higo seco Que ha resultado ser tierra Hemos estado muertos Lo hemos visto en directo Tenemos nuevos nuggets Vale, han nacido varios ¿Por qué ha sonado la torre? ¿Porque estábamos recibiendo un ataque? Pero esto no ha atacado ¿No? A nadie Deberíamos de tener A lo mejor alguna torre más ¿Cuántos trabajadores me quedan? En ocupación A ver No, pero ¿cuántos me...? Aquí Ah, que tengo dos páginas Vale, vale Pues tengo un montón de trabajadores Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Joder, puedo hacer una torre Voy a hacer una torre más de defensa Dios Es que yo pensaba que esto Estaba la cosa más chunga Vale La cara se ve morada Vamos a poner Si esta llega Se debería ver el área de aquella ¿Vale? Llega hasta aquí Y esto lo ponemos hasta aquí Pues ya se hace como más compatible Las dos, ¿verdad? A ver Esta es esta Llega un poco hasta aquí Y llega un poco hasta aquí No me gusta demasiado Esta de aquí De la necesidad de poner Esta de aquí ¿Verdad? Un poco más aquí ¿Esto qué es? ¿Que estoy pisando? Mierda pura, ¿no? No pasa nada No pasa nada Vale, pues esto lo vamos a poner aquí Y así Uy, y dale con esto Y así haremos el triángulo de las bermudas ¿Vale? Uno aquí Otro aquí A ver, espérate Vamos a comprobarlo con esto En la práctica Este será uno Este será otro Y el otro lo ponemos por aquí Así pues hacemos el triángulo Y cubriremos toda esta área Con los tres Y yo creo que con eso estará guay Perfecto Vamos a ver ¿Verdad? Pero lo del ataque No me jodas, eh Eh, que por cierto ¿Puedo pulsar la alarma Cuando viene un ataque? No, ¿verdad? No, no puedo ni pulsarlo Ah Shit Bueno Vale Eh, pozos ya he hecho dos Uno está aquí Y el otro lo he hecho For here For here Vale, aquí están bebiendo además Vale Jatijol dejó su infancia atrás Perfecto Me gusta cuando haces esas cosas El almacén se está haciendo todavía Madre mía Es que lo del almacén tarda, eh Almacén tarda Por cierto De comida, ¿cómo va la cosa? No, esto es la chocha Es la chocha Esta es la chocha de cazadores, ¿vale? Experiencia de la catandona a nivel Hostia Colocar trampa Esto todavía no lo tengo puesto Eh, vamos a ponerlo por ejemplo aquí No sé Yo que sé Habría que ponerlo en zona de bosque ¿Verdad? Pero claro, ¿dónde? Vamos a ponerlo aquí Por si pasa algún animal aquí, tíos Aquí Aquí Eh Claro que sí Nada por culo Vale, ya está esto Y ahora que asignamos un nugget Uno cualquiera, eh Porque las características Mientras no sean Literarias No hace falta Nuevo nugget adulto Vale, tenemos 21 A pesar del ataque de los animales Vale Comida vamos medianamente bien ¿Cómo va el comedor? Este no es el comedor El comedor es este, ¿no? Sí Eh, vale, tenemos Cuatro de comida en crudo Creo que es Eh Esto es comida procesada Y agua Bueno, bien Y empieza a llegar el primaverón Puf, menos mal Eh, vale Ya tenemos esto para investigar Eh, potencia de salida de la bomba Más 15 Pues claro que sí Así menos bomba que tengo que construir No te jode Vale, y se pone en cola lo siguiente Que es la torre Oh, por fin Vale Hazme ya el almacén de los Aquí es donde iba a hacer la torre En verdad Que sí Eh, aquí no me cabe Si pongo esto aquí Estoy metiéndome en camisa de once varas O cómo va esto Bueno, tengo esto aquí Tengo esto aquí En verdad Esto es lo suyo que está aquí Voy a alejar un poco Para poder poner la torre de defensa ahí Uy No he pisado aquí, ¿verdad? Dime que no, tíos Creo que no, eh Creo que no, no he pisado No he pisado Que eso es importante, eh Porque el hielo se ha derretido Algunos naga han empezado a descongelarse Eh, es importante, ¿vale? Nueva técnica de pesca Ah, no Haz un espejismo, chicos No habéis visto No habéis visto nada, ¿vale? Estaba pescando la ballena, ¿vale? Estaba asomando debajo del agua Y a ver qué estaba pasando Vale, este va a trabajar el cementerio Yo no sé ¿Ha cogido al cadáver que había aquí? Porque se me va a pudrir un poco, ¿eh? ¿Lo ha cogido o no lo ha cogido? No lo veo al cadáver ahora mismo Así que entiendo que sí lo ha cogido Debe ser que sí Debe ser que sí A ver cómo vamos Vale, de aquí todavía no puedo hacer nada Le coce local No voy a hacer otro Pero, ¿eh? Pero, ¿eh? Y almacena incluso Podría hacer dos Ojo, que estoy muy loco, ¿eh? Ojo, que estoy muy loco Y torre voy a hacer ya la tercera Porque me da a mí la gana Vamos a ver Aquí hay una Aquí hay otra Esta llega hasta aquí, ¿vale? Corta aquí más o menos ¿Lo veis cómo corta? Corta entre estas dos, ¿vale? Hace como un círculo aquí Tenemos que mirarlo de tamaño rudimentario Y este llega, abraza aquí Entonces, si este llega hasta aquí Y esta abraza aquí Necesitamos una que cubra esta zona Que no está cubierta Por tanto Aquí esto está divino Si es que me deja, claro Aquí Aquí entraría dentro de los tres Lo que pasa es que, claro Aquí esto no lo cubre ni Dios Esto Bueno, lo iremos cubriendo, ¿no? Poco a poco ¿O no? Lo iremos cubriendo poco a poco Y aquí me da paz otra cosa Un pozo o una historia Pozo tengo uno aquí Tengo otro aquí Es que, claro Tres pozos seguidos ¿Veis que se están expandiendo para allá? Quizá deberíamos Quizá deberíamos Hacerle instalaciones por aquí Aparte de granjas, tío No tengo granjas Porque aquí ir a una Del desierto Porque aquí, bueno Aquí también puedo hacerla Si ahí me detecta el desierto Pondré una aquí Y luego pondré otra aquí Por aquí, creo Por eso decía al principio Y dale Y dale Con el botón central Por eso decía Nuestra civilización En el centro de la cara, ¿eh? Nuestra civilización Acabará alcanzando Abarcando toda esta zona, ¿vale? Es normal Es normal Y ya a partir de ahí Veremos si lo podemos conseguir o no Se ha completado, tal Están enamorados Perfecto Me encanta Cuando estáis enamorados A tope 21, dos niños Están atados de por vida Ahora pueden pensar, tal No, que se han formado Una familia Ah, perfecto Me hago band de cacería, chicos Que, por cierto Podríamos decirle De animales grandes Lo que pasa es que Eso necesita más hostias Y lo de la trampa Yo no sé si decirle Que ponga más trampas o no Estoy por decirle que no Estoy por decirle que no Pero bueno Experiencia de nuggles Cazando animales pequeños Y bonificación Al daño de ataque de armas Bueno O sea, se tienen que tomar por culo, tío Si eso me jode un poco Lo suyo sería animales medianos, ¿verdad? Para que cazaran lobos Y esas historias, ¿no? Cuando vuelvan A ver si les pongo Que cacen lobos A ver ¿Dónde está yendo? ¿Esto lo puedo mover? Estáis moviendo para acá Para acá Veo las rayas La veo La veo De aquí vais a ir para acá ¿Veis? Esta es la historia, tíos El pathfinding es asqueroso ¿Veis? Y esto es lo que provoca Aquí Aquí vas a encontrar un animal pequeño Esto es lo que provoca Es que no mole nada Voy a intentar Voy a intentar Que no hagan esto, ¿vale? Voy a intentar que no hagan esto Enseñame mi casa Mientras no hagan esto Quitándole los animales pequeños ¿Vale? Voy a poner animales grandes Porque me parece a mí que Que lo de los animales grandes Selecciona tipo de animal Animales medianos Me parece a mí que lo de los animales Pequeños Se tienen que ir muy lejos, tíos No me mole Vale Ha cambiado algo Bueno No sé si esa gente va a venir La verdad es que ahora mismo No se van a venir Lo de Gmail, por cierto ¿Os acordáis de Godmail? ¿Dónde está? Godmail Godmail Esto es el cementerio Por tanto Godmail está aquí Me desoriento Godmail está aquí No ha entrado nada ya de nuevo No, spam han entrado dos Cástica a mi enemigo Y entrada Tal Encuentra a Nugget perdido Nada, está en cero ya Está en cero Fuera Fuera Esto yo creo que no funciona del todo bien Lo han implementado Pero como que está un poco Es interesante Porque son como misiones ¿Vale? Pero está implementado Ahí, ahí, ¿eh? Está implementado ahí, ahí Oye, por cierto 25 y 15 de comida ¿Qué me estás contando? ¿Y por qué estás durmiendo en el suelo? Descansando Eh, ¿por qué estás descansando? ¿Y por qué la puerta de entrada está por detrás? Ah, no, no La puerta de entrada Lo naga informa Que la investigación en granja de redondo Ha sido algo complicada Pero la han terminado Vale, las bombas Nos dan más agua ¿Veis que ahora llega hasta 90? Perfecto Dios de la hostia Vale Y capacidad del pozo más uno Y resistencia a enfermedades Esto es interesantísimo Forever and ever Investigaciones hay un montón Aunque parece que estamos investigando toda hostia En verdad Investigaciones hay un huevo ¿Pronóstico? Ah, perfecto el pronóstico, tíos Sí, señor Sí, señor Aquí El búnker Interesantísimo, ¿vale? Cuando ocurre un desastre Corren hacia las colinas Casi nunca funciona Por un lado Los nuggets no corren Lo suficientemente rápido Por otro lado Un terreno más alto Aumenta la probabilidad De ser alcanzado por un rayo Los búnkeres son tu mejor opción Proporciona un refugio cercano Durante los momentos de desastre Construye un futuro más brillante Bajo tierra Vale, pues perfecto El búnker lo podemos poner Por ejemplo Aquí en este espacio Que hemos dejado antes libre Que está bastante guay La verdad Aquí Es perfecto para esto Que no hay que seleccionarle nada Y la torre del pronóstico Del tiempo, tíos Wow Esto es la bomba Esto es la bomba, tíos Esto es la felicidad Esto es la felicidad La voy a poner aquí Porque realmente no importa Donde la pongas Vale Antes he construido aquí Dale Y dale perico al torno Antes he construido aquí Pero no me ha afectado ¿Verdad? Nada de esto ¿Esto qué es? Ah, choza de piedra Están cazando ahí Están dando Bueno Viene siendo amor, ¿no? Bueno El juego lo noto ligeramente más estable Lo noto mejor de frame rate Lo noto mejor de bugs Lo noto mejor de bugs Porque ya hemos tenido Unas experiencias brutales Con los bugs Entonces Yo creo que está bastante bien Está bastante guay Sigo diciendo Que es la versión 0.0.25 O sea, estamos muy lejos Que yo supongo Que cuando salga la versión El 28 de agosto Pegarán un salto Y dirán que esto es la versión 1.0 O la versión 0.9 ¿Vale? Dirán que ¡Sorpresa! No, pues algo así Ellos eligieron esta numeración Porque sí Pero bueno Vale Que se han cazado dos Uy, uy, uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, ha dejado otra vez Se añoró la momentánea Ay, se ha muerto uno de viejo Vale Y alguien ha sustituido a uno Porque había El comedor se ha quedado vacío ¿Vale? El verano está aquí Los unos que pueden nadar Tal Y hay uno que se ha Roto una pata Que le pulsamos control Le damos aquí Se cura automáticamente Y ya no tiene por qué estar aquí Perfecto Para eso sí que viene bien Usar los poderes ¿Veis? Para eso viene perfecto Usar los poderes Y los ingenieros Deberíamos mejorar la choza Pero right now Right now Y no sé Es que con uno solo En verdad es un poco cortito La cosa Uno solo es un poco cortito Por cierto ¿Volvieron los indígenas estos? Me enseña dónde está ¿Qué? No jodas, tío Veis, el problema de esto Es que con un viaje tan largo Que se quedan sin comida Y sin agua, ¿sabéis? Ese es el problema Fíjate dónde están, ¿eh? Esta es la cara Ellos están aquí Y vienen por aquí Hasta aquí Madre mía, chaval No me mola demasiado Siguen haciendo unas Peroladas de la hostia Vale, y aquí Es la torre de vigilancia Y hay que meter a alguien Vale, asignado Sambolo Para adentro A tope con Sambolo Vale, y aquí están metiendo En el almacén Están metiendo comida a tope ¿Verdad? Sí Tienen puesto que metan de todo Pero realmente Que por cierto El iron no llegamos nunca a usarlo Ellos no llegué nunca a usarlo No sé si esta release Ya está puesta Acaba de nacer No tiene ni idea Dónde se está metiendo Vale, tenemos 22 adultos 3 niños Y de momento Los lobos no han vuelto a atacar Pero vamos Ahora tenemos 3 torres, tío Si no sirve eso ¿Qué? Vale, ¿esto cómo va? Todavía le queda, ¿no? Sí, están metiendo material Están metiendo material Como vemos Rusha un poquito El tema de que vayan fuertes Pues las construcciones Las hacen más rápido Pasean más A la misma velocidad Aunque lo aumentamos Creo que un 5% Al principio de la partida Pero ellos lo hacen En menos transportes O sea Si tienen que transportar 20 de madera Pues lo hacen en 4 viajes En vez de en 7 ¿Sabes? Entonces infinitamente mejor Infinitamente mejor Ya me diréis, chicos En los comentarios Que os parece ¿Vale? El juego A ver cómo lo veis de estable A ver cómo lo veis de bien En principio podemos avanzar Un poquito más Sé que ahora mismo No habrá tampoco Mucha gente jugándolo Porque la fiesta de este juego Todavía no es la que va a ser Cuando salga la release Yo ya os digo Seguro que cuando salga la release Este juego lo va a petar bastante Y entonces vendrá Todo el mundo diciendo ¡Juégalo! ¡Juégalo! ¡Ey! Tenemos ya en el canal Partidas a tope, tío Somos ya unos máquinas Lo que pasa, tío Es que es verdad Que el juego Los primeros compases ¡Uf! Ha muerto uno por vejez Y otro lo ha sustituido Perfecto Y están aquí Que van a nacer Pero unos pocos Pensaba que ser un adulto Ser divertido Error garrafal Charoshu 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 Vale ¿Y tenemos algún edificio nuevo? No, ¿verdad? Ni aquí Ni aquí Negocio local Nada Ni aquí Ni aquí Esto tampoco, ¿no? Esto es almacén El de almacén Estoy por hacer otro, ¿eh? Siempre está bien tener dos almacenes, ¿eh? Dos almacenes molan Hospital Que ya está hecho El pozo Que nada Ingenieros ¿Qué tal? Ingenieros tener dos también También, ¿eh? Porque no os creéis que no No os creéis que no Voy a hacer otro, tíos A ver Tengo uno aquí Tengo uno aquí Voy a hacer otro por allá ¿Vale? Por aquí Voy a hacer aquí, de hecho Aquí Me da un poco igual, ¿vale? Aquí, que allí No pasa nada Vale Estos magos De hierro, tíos Puta madre Esto es lo que ayuda Mogollón Al tema de las enfermedades, ¿vale? Cuando se comen comida chunga y tal Ayuda Este lo voy entrando aquí No me mola nada Reventadlo a hostias Imaginé que se mete en una casa Y se los come Vale Investigación computada Tal no sé qué Vale Lo de investigación Lo de capacidad del pozo tal Capacidad de comedor tal Fuerza del nugget Fuerza del nugget es interesante Pero vamos a poner la capacidad del comedor al 5% Porque esto puede ser también Muy rico, muy rico Las investigaciones que no investigo, ¿vale? Y que se pierden Se pierden momentáneamente Luego vuelven, ¿vale? Ha muerto otro Uno se ha torcido la pata Vale Uno se ha torcido la pata Clicamos Y que se cure Oye, ¿ahora mueren más por accidente y esas cosas? O es de vejez ¿Qué está pasando? A ver, con la vejez Eh... 37 años los que más tienen Es que ya sabéis Si mueren sobre los 40 También mueren sobre los 40 Se pongo por la calidad de vida En la prehistoria se decía Que a los 40 años Era una avanzada edad De hecho Pedro Picapiedra De los Fringstans Fringstans, ¿vale? La serie antigua de los años 60 De Jane Bárbara Eh... Pedro Picapiedra Que le llamaban aquí en España Tenía una frase Que era Mi padre comió cada día carne roja Y vivió hasta la avanzada edad De los 40 años Entonces, eh... Para ellos era... Era 40 años Era todo un logro llegar, ¿sabéis? Era brutal Era brutal Es que si comes mucha carne roja Te sube el ácido búrico Y te da entre las gotas Que es cuando se te infla El dedo gordo del pie Eh... Le llamaban a la enfermedad De los reyes Por comer mucha carne roja Y mucho marisco Pero lo que pasa es que Tienes que comer mucho, mucho, eh O sea, en plan Cada día muchísimo Básicamente alimentarte Solamente de eso ¿Cómo? ¿Ese sonido ha sido De un nugget? Era terroríficamente infernal, tío No sé de dónde viene Vale Aquí de comida Bueno, 63 de comida Estoy girando un poco la comida Pero la verdad es que Me está un poco acojonando El hecho de los animales grandes No sé si han ido ya ¿Habéis ido a cazar? Uy, sí, sí que han ido a cazar, sí Sí que han ido a cazar, sí A ver Where are you? Ah, hostia, han cazado un oso ¡Uyla! ¿Cuánta comida lleváis? Siete cada uno Bueno, esto es interesante Porque esto significaría Siete cada uno, sí Esto, esto Aquí veis para qué sirve la fuerza Ahora pueden llevar siete cada uno Lo cual es brutal Este viene a por comida también, ¿verdad? Supongo que sí, ¿no? Cazador Persiguiendo presa Persiguiendo presa, no Aquí viene la presa Esto es muy interesante Porque así, en un solo viaje Entre los tres Cargan veintiuno de comida Uff, veintiuno de comida Es un montón, ¿eh? Tío, ha venido a terreno montañoso Pilla la comida Este pilla seis solamente Porque supongo que este tiene menos fuerza Cazador Esto afecta Me dice cuánto A ver La fuerza determina Cuán efectivos son los nuggers Realizando tareas físicas Esto afecta la rapidez Con la que pueden construir O destruir objetos en el mundo Realizar ciertas tareas Puede aumentar la fuerza del nuggers Con el tiempo La descendencia de un nuggers Heredida parte de la fuerza total De sus padres Oh, eso es bueno, ¿eh? Momento de esconder Nuestro balanceado del otoño Hasta aquí Vale, que sí, que sí, que sí Y esto queda una tormenta de arena, tíos Oye, por cierto La torre la terminaron Pero como no tengo a nadie Pues no se han puesto A investigar Eso es Vale, está la torre Vamos a añadir un nuggers Esto, error mío, ¿vale? Lo teníamos que haber añadido antes Y veis cómo empieza a aumentar esto En el momento que ya hay Un nuggers asignados Empieza Veis, nos dice que el otoño Va a llegar en brevísimo Y dice estaciones Hay cuatro estaciones en el juego Primavera, verano, otoño, invierno El ciclo completo Consta de ocho estaciones Que se divide entre las estaciones El ciclo completo Consta de ocho secciones ¿Vale? De ocho cuadraditos Que se divide entre las estaciones Su longitud es dinámica Por lo que algunas estaciones Pueden ser más largas que otras Cuando haya pasado un ciclo completo Un nuggers de la torre metrológica Te lo hará saber Tocando su cuerno Vale, pues nos dice que el invierno Va a durar tres secciones El otoño le queda una Y la primavera va a durar De momento dos Vamos a ver si más ¿El pozo no tiene agua? Está cantando Ahora vamos a construir otro pozo ¿Cuántos pozos tengo? Uno Este pozo sí que tiene agua Uno Esto no es un pozo Vamos a construir otro pozo Vamos, calla, calla Construyo otro pozo Pozo, 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 pozo Pozo, pozo Aquí estamos A ver Eso de que el pozo no tenga agua No me mola nada, ¿vale? Así que construyo un pozo aquí mismo Veinticinco de agua Anda, que no Eh, ¿aquí o aquí? Suelo aquí, va Me mola más aquí Eso es O sea, veo esta tormenta de arena Tan desagradable ¿Esto los va a ralentizar O va a hacer algo o qué? Podría tocar la campana Para que se metieran en el búnker Pero Recogiendo recursos No parece que les afecte A lo mejor sí, ¿eh? Pero de momento no parece que les afecte Este es el búnker Con el número de espacios Que pueden tener cada búnker Tiene 4, 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¿Cuánto he contado? Eh, 5 por 3, 15 16, 16, 18 Ah, 20 Vale, joder ¿Era tan difícil poner 5 por 4? O sea, estos 3 los pones aquí abajo 5 por 4, 20, tíos No que me hacen aquí contar filas sueltas Vale, la primavera va a durar 2 solamente Y el verano va a durar 2 ¿En qué afecta esto? Pues cuando haga las granjas, ¿vale? Que por cierto las tendremos que hacer ya Eh, hay otro que ha muerto por la vejez Vale, perfecto Eh, perfecto no Pero es lo que hay Cuando, cuando pongamos la granja ¿Vale? La, la recogida de, de comida Tiene un tiempo en el que lo puedes hacer Entonces si la primavera es muy corta No te da tiempo a aprovechar mucho La comida de las granjas Es un problema Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ver Eh, granja Ya puedo hacer granjitas Perfecto Esto es pradera Esto es pradera Desierto, pradera ¿Lo veis lo que, lo que os decía? Entonces habrá que ver Donde lo ponemos, ¿vale? Por ejemplo Esto lo entienden como bosque Esto lo entienden como pradera Vale, vamos a ponerlo aquí Esto lo entienden como pradera, ¿no? Sí, pues Una de pradera marchando Sí, ¿por qué no? Una de pradera, tíos Vamos a hacer ahí un granjero a tope Y me gustaría hacer otro de bosque No, de bosque no De desierto, ¿vale? Porque las medicinas se consiguen en los desiertos Que de hecho aquí en el hospital Nos dice cuántas medicinas tiene Almacenamiento de hierba El curandero las necesita Para preparar la medicina Para los nuggets Y esto es almacenamiento de medicina El curandero las usa para curar los nuggets ¿Vale? O sea, almacena medicinas Hierbas en bruto Y saca medicinas con eso Investigación completada Perfecto Que no tenía ninguna investigando Pues muy bien Mejora Bueno, espérate ¿Esto qué es? Set del nugget ¡Ah! Posibilidad de gemelos aumentada Vamos allá Claro que sí Mejora del pozo Bomba de agua Mejora del depósito Capacidad del depósito Más 15.000 Escuela Mejora del comedor Vacante adicional para trabajador Vamos a hacer la escuela Lo primero Lo segundo que haremos Es la mejora de todo esto Y por esto ¿Cuánto tiempo son? 10 minutos y pico Y esto Agregar a la cola La mejora del comedor Y la vacante adicional Para el trabajador en el comedor Lo cual muy bien Porque tenemos bastante comida Por cierto ¿Cómo vamos aquí de tal? Esto ya está al 99% Tenemos que hacer otro depósito Otro almacenamiento Tenemos ahí uno Vamos a hacer otro aquí Por ejemplo Pues ya tenemos la granja Pues que vayan almacenando por aquí Perfecto Recordad que el almacén No es solo para comida ¿Vale? El almacén Por cierto ¿Podemos quitar eso? A ver, espérate ¿Esto sigue para algo? Esto lo clico Es adorno, ¿verdad? Esto es un adorno Es que me está ocupando Hay espacio, tíos Y la verdad es que No me atrevo a quitarlo Por si era algo importante Pero no es absolutamente nada Estamos aquí haciendo gilipollas Entonces vamos a quitarlo Vamos a poner esto aquí Vale, ha tomado por culo El adorno ya ¿Qué van poniendo adorno? Han puesto adornitos por ahí Yo la verdad es que No me queda claro ¿Qué es qué? Así que chavales Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí, ¿vale? Llevamos bastante de capítulos Yo creo que ha sido Un buen segundo capítulo Hemos avanzado bastante Tenemos 30 adultos Y un niño Esperemos que cuando carguemos partida Los bugs no ataquen Así que nada Si os está gustando Un buen like Suscribiros Y nos estáis en el próximo capítulo De The Universe Tened cuidadito 9000 suscríbete 9000 suscríbete 9000 suscríbete ¡Gracias!